A mi amigo Alfredo Jiménez que nos pidió este tema y aquí está, cómo no Agua, me quemo Recordando un cariño a mi compadrito Enrique García, Sonido Huilo y sus chuchas Probaño número 37, Colonia Valle Gómez, aquí va Agua, quemo Aquí va Muchos saludos para todos, la banda de Cuautepec, Barrio Alto También para Enrique Flores Esto es todo, Enrique Flores, venido, buenos días Saludos a la Michelle, cabeza de muñeca vieja que ya me abandonó Al Pinochillas, Capotzalco, saludos a los solideros.tv Tony Flores, va que va, ya llegó Carlitos desde New York Agua de Clavelito Saludos a esta mañana también para la señora El corazón destrozado, buenos días Biscochón, aquí va Aquí está para Pedro Lázaro Saludos para Mateo desde Cozumbilla, Estado de México Agua Clavelito También un saludo cordial esta mañana para Eva González, como no, dice Eva El agua de Clavelito Nada, Alfredo Jiménez, de nada Y esa para la gente de Cozumbilla El Pelón Lázaro Pa En cabina, sonido Forex Y esa para la bebida mocha Al vagamundo mundo, buenos días Tony Flores A la señora Noemí Espinosa, buenos días Y va Y Agua Agua Mi compadrito Enrique García, sonido super huilo Y sus chuchas Y la chuchota, mi comadrita, venga La salsita de oro, ahorita la busco Dime su nombre real La salsita de oro, ok Ay 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 Esta para mi amigo Gilo Uribe Oh Desde San Pablito, chicos, cuándo, dice Ya llegué Ya llegué Ay Para mi amigos, el Gilo Ahí va Ah Ja, 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 ja Ya amaneció En el sitial El gallo canta Su dulce canto Por la mañana Que Guajirito se levantó Oh, oh Oh, 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 oh Para Enrique Flores, saludos cordiales de mañana Bienvenido, buenos días al vagabundo mundo. ¡Buenos días! ¡Ahí va! ¡Buenos días!